¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Woman and... no, woman, sí, primero la dama. Woman and gentlemen. Salimos a la calle, estamos de vacaciones, les aviso. ¿Y con qué nos encontramos? Mirá, en una manifestación. Esto yo no sé, bueno, hay un protocolo que los coches tienen que circular. El mar se... no edito, chicos. Mirá, pausa, mirá, pausa, pausa. Pausa que dite, saquelo fiero y déjelo lindo. Che, parece que, creo que la ley de Omnibus, ley de micros, ley de... del transporte. Bueno, lo que es no editar. Vamos a ver, el protocolo del nuevo presidente Milley. No quiere que los coches... Bueno, lo que se ve en mar se te muestra la realidad. Dale, 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 hago una pausa. Hoy con las rayitas así, ¿viste? Pausa. Mirá la gente. Vamos a hablar... Che, mucha policía. Mirá, recién vengo. La policía ahí no deja bajar a los manifestantes. El mar se te muestra la realidad realidera de la realidad realidera. Señor, una opinión de la ley de micro, de transporte, de todo esto. ¿Qué es la exageración todo lo que están haciendo, el aumento del cargado? O sea, aumentan, pero a los jubilados le siguen dando la misma mierda. ¿Tu nombre cómo está, po? Hugo. Hugo, ¿de qué laburas, Hugo? Yo soy profesor de taekwondo, pero la ayuda a mis viejos. ¿Te veo cara conocida? ¿Seguís dando clases? Sí, sí. Bueno, profesor de arte marcial. Gracias. No te enojé, ¿eh? No, no, no. Te cagapalo. Dale, a ver. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué opinás de toda esta ley que están trabajando ahí? ¿Tu opinión? Y acá estamos siendo parte de la protesta. Es un desastre, están vendiendo el país. ¿Tu nombre? Perdón, así se conguinaste. Es Virginia. Lindo nombre. ¿De qué trabajás, Virginia? Docente. Docente. ¿Primaria, secundaria? Secundaria. Dan laburo los pibes, ¿no? Paciencia, dale. ¿Qué tal, señora? Yo soy Marce. ¿Tu opinión de lo que acontece acá? Realmente debería el pueblo entero estar acá, porque están entregando nuestro país. Ay, che, que tema un país tan lindo. ¿De qué trabajás? Soy abogada, docente universitaria. Abogada, una buena... Estudiaste todo. Es verdad, estudiar es culo y siga, ¿o no? Exacto. Cualquiera puede estudiar, ¿no? Ojo, ojo. Entonces te da vergüenza, te da vergüenza saber cómo está violando todos los artículos. Bueno, vos que eso no te voy a dar... Te puedo dar clase de youtuber de streamer, con humildad. De abogada no te voy a discutir. Vos que estás en la ley, que conocés de leyes, ¿cómo ves toda esta reforma, ley de ONU, de los micros, de transporte? Te escuchamos. Todas son ilegales. Están violando la Constitución. Ah, ¿es ilegal esto? No, no te discuto. Los dos, el DN1, todo eso, no hay... Y ahí viene. Ah, bueno, están llegando policías acá. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Ah, vos sabés la ley. Yo no soy de la ley. O sea, soy empleado, laburo en un edificio, y soy youtuber streamer. Ah, así es. ¿Cómo es su nombre? Marce, Marce. Bueno, gracias, dale. Se armó el debate, era. Bueno, esto es así. Dale que seguimos acá. Bueno, se armó acá. Vienen más policías llegando. El Marce te muestra todo. PCA, no sé qué quiere decir. Dice PCA, posición social argentina será. No, no sé la inicial, ¿no? No sé, no sé. Pero esto es así. Los coches circulan. Y esto es así. Vamos caminando. Vamos, muchachos. Oh, izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Mirá, izquierdo. Voy al revés, boludo. Mirá. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. Y que da miedo. Estamos acá. Todo esto es así. La gente. Vamos a hablar con todo. Dale, muchachos. Avance, muchachos. Dale. Avance. Esto es así. Dale. A ver. Esto es así, ¿eh? Con manoplas. Algunos tienen. Algunos son chiquitos, ¿eh? Pero dale. Y acá tenemos más gente. Mirá lo que es esto. Esto es así. Hola. Querés dar tu opinión, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y vos, decís tu opinión. Exprésate, ¿cómo te llamás? Yo soy Romina, vengo de Lama de Zamora. Dale, Romy. Yo te cuento que todos los gobiernos tienen el mismo año. No te calculas. Nosotros estamos en la calle desde el 2020. Te pregunto, Romy, ¿de qué trabajás? ¿Qué se lo hice? ¿Maestra? ¿Primaria, secundaria? Maestra de Educación Oficial. Ah, bueno. Gracias, gracias. Maestra, gracias. Muchos maestros. Dale, dale, dale. Vení acá. ¡Eh, loco! Bueno, policía, la gente no quiere que bajen. Mirá. Mirá. Bueno, esto. El marce. No edito. No edito. No edito. Patatas, señores. Patatas, señores. Y además acá. Esto es así. La gente, colectivo. Los manifestantes no pueden bajar. La policía acá custodiando los bomberos. Por si se prende algo, ¿no? Dale. Esto es así. Las policías mirando para allá. Más medios de comunicación. Los medios. Acá, más manifestantes. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo andas, capo? ¿Tu opinión? Sí, esa favor. ¿Querés expresarte? No, está bien. Gracias, gracias. No, no, barba. No quiere expresarse. Hay gente que no se expresa. Mucho. Y más o menos son 200 metros. Y esto es así. Estamos acá cubriendo en vivo, señores. Esto es así. Las noticias. Lo que pasa en el mundo. Esto es así. Resistencia socialista. El mar se te muestra toda la realidad realidera. De la realidad realidera. De la realidad realidera. Realidera. Realidad. Mamá, mamá, mamá. Banderas de otros países del Líbano. Y esto es así. Vamos a seguir dialogando con la gente. Para que la gente se pueda expresar. Que la gente pueda hablar. Y que la gente quiera... Hola, capo. ¿Cómo estás? ¿Querés decir algunas palabritas? Expresarte. Bueno, respetamos. Dale. Hay gente que no quiere hablar. Hay gente que habla. Seguimos acá. Y esto es así. Vení que te pongo el dron. Dale. El mar se te informa. Somos independientes. Mirá lo que es esto. Te pongo el dron. Esto. Tojo, 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 tojo. Mirá lo que es el dron. Tenemos dron, loco. Che, algún día me voy a comprar un dron, eh. Mirá vos, eh. Qué sombrero que tenés, papá. Te queda bien, eh. A ver la gente qué opina. Los muchachos, ahí, los muchachos. Los muchachos de antes no usaban gomina. Eran otros hombres, más hombres, lo nuestro. Che, ¿cómo habrá sido en el 1940 de los Valeo? ¿Habrá habido esto? 1940, era. Esto es así. El mar se te informa con las novedades, con la noticia. ¿Cómo le va, chicos? Con todas las noticias. ¿Qué acontece en la ciudad de Buenos Aires? Sin editar. Ahora, de bronca, hago una pausa. Mirá. Pa. ¿Viste cómo hago pausa? Hola, ¿cómo le va, chicos? Che, quería expresarte. ¿Qué opinás de todo esto? No, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Seguimos acá a ver la gente. Bueno, no los dejan bajar porque tienen que traer. Esto es así, es la realidad. Esto es así, la gente acá. Estamos acá, descubriendo acá lo que es la política argentina, cómo está el país. A ver, la gente bajó. Y esto es así, la gente acá. No sé qué está pasando. Mirá, mirá, mirá. Estamos acá, muchos medios, periodísticos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Seguimos acá, señores. Esto es así. A ver, ¿qué dice? Hola, capo. ¿Cómo andás? ¿Querés decir una palabrita? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, no sé qué decir. No sé qué decir acá. A ver si quiero hablar con alguien. Voy a hacer una pausa y voy a hacer pie. Dale, 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 dale. Voy a tomar agua. Vamos a hablar con la gente. A ver. Vení, vení. Vení, a ver. A ver acá si podemos hablar con algún automovilista. A ver acá. Vení, vení. Vamos por este lado. Vení, vení, vení. Vamos nosotros todos acá. Mirá, la policía está de espalda. Mirá, todo de espalda. Esto es así, ¿eh? Estamos acá. No lo dejan bajar, ¿sí? Seguimos acá, ¿eh? Están de espalda. Y este es el Congreso, ¿eh? Todos distintos carteles, distintas pancartas. Dice PTS, Partido Obrero. Son distintos partidos de Argentina. Se están tratando leyes acá en el Congreso. La bandera mediasta, no sé por qué está mediasta. Pero este es así. Los coches tocan bocina, mirá. Esto es así. La gente está... Buenas tardes, señores. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, conversaciones socialistas. Esto es así, señores. Patatas, señoras. Seguimos acá, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Nada más ni nada menos, ¿eh? Qué rico el sándwich de jamón crudo y queso. Pero está caro. Hace mucho que no como jamón crudo y queso. Hay que hacer una manifestación. Todo en contra de los sanguchitos de miga. Viste que son tan ricos y caros. Porque uno va a un cumpleaños de 15. ¿Qué lleva? Sanguchitos de miga. Uno va a Navidad, sanguchitos de miga. O el vitel toné. El vitel toné nunca puede faltar. La gente, mirá. Y dale, dale. Y dale, dale. La gente está, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Esto es así. Hablando acá. No sé que se taló con la suegra. Mirá. Mirá. Le poname... Por ahí. Bueno, está en gendarmería, ¿eh? Gendarmería. Oye. A ver, acá, vení. Vamos a meter al perro. Vení, vení, vení. ¿Qué opinás, papi? Hola. ¿Qué opinás de todo esto, vos? ¿Qué opinás de la ley de onibus, de los perros? Qué lindo el perro. ¿Qué dice? Macrista chorros afuera. Che, ¿vos qué opinás? Qué lindo. ¿Opinás todo bien? Que te baje el doggy. Que baje el doggy, papi. Bueno, nos vamos. Mirá qué lindo perro. Vos en tu país, Perrolandia. Todo tranquilo. Dame un beso, papi. Ay, qué lindo. Che, ¿qué opinás de todo esto? Dale, dale. Ah, tomás. ¿Vos te qué? No, ¿en serio? Ay, me voy. Dijo, no, no. Está enojado el perro. Nos vemos en el próximo... Vos lo viste, vos lo viste. Lo viste. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Que bajen los sanguchitos de miga, chicos. Que bajen los sanguchitos de miga. Por favor. Qué rico con jamón crudo. Pero es caro el jamón crudo. Y el queso. ¿Qué gana de comer un sanguchito? Qué gana. Dale, dale. Nos vemos en el próximo video. Pausa. Vamos a ir. Nos vamos a ir todos. Espero que sea... A mí me gusta informarte. No, de verdad. Con la aposta. Pero con humor. El mar se informa con humor. Esto es hace muchos medios de comunicación, ¿eh? Bueno, nos vemos, chicos. Noroeste, dice acá. Mirá. Noroeste. Bueno. Nos vemos en el próximo. Dale. Haga una pausa. Me enojé. Acá, a ver si podemos pasar. A ver si nos de... ¿Podemos bajar, maestro? Permiso. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos acá. Seguimos acá. Y vamos a cruzar las cosas acá. Nos vamos. ¿Todo bien? Che. Lo lustrás bien. Lo lustrás, ¿no? ¿Todos los días? Ah, bueno. Porque brilla. Dale, dale, dale. Dale, dale. No sé cada cuánto lo brinco. ¿Cómo le va a aportar si lo brilla? Ahí está bien, ¿no? Hay que limpiarlo. Lo que es como, ahora, por dentro, como es arriba y es abajo, ¿no? Algo así. Dale, dale, dale. ¿Qué opinas de todas estas leyes? Capo, tu opinión, así, digamos, intelectual. ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Gracias. Che, nos vamos, nos vamos. Gracias, Capo. Gracias. ¿Vos estás contento con la ley esta? ¿Estás contento? No sé, ahí te aceleró, boludo. Yo no entiendo nada. Me voy, boludo. Me voy, me voy. Dale, me voy. Y hacemos otro después. Dale. Y esto es así, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá. Super Pancho. ¡Hola! ¡Larga el palo que te viva de puta! ¡Dale! Super Pancho Mil Mangos, mirá. Sí, mirá la Argentina. ¿Cuánto es? Super Pancho Mil Mangos. Mil Mangos. ¡Dale! Ahí están tocados. ¡Dale todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos, vamos todos!